El comandante supervisor de estructura, don Carlos Toledo, se dirige a la tribuna de honor para solicitar el permiso correspondiente al general don Cristian Mora, quien lidera con gran carácter y determinación a la hora de tomar decisiones que involucran a todo su equipo de líderes, quienes se reunieron e hicieron posible este enorgullecedor evento. Mi general Cristian Mora, autorización para iniciar desfile, salfa puntaje 2022. Autorizado, señor Carlos. Gracias a Dios. ¡Chao! ¡Chao! Han transcurrido más de 500 días desde que se dio inicio al proyecto CUEOS, en donde a la fecha se lleva un porcentaje significativo de avance gracias a la colaboración de todas sus especialidades. A los acordes de la marcha triunfal de las fuerzas civiles, inicia el desfile frente a la tribuna de honor la importantísima escuadra femenina a cargo de controlar e informar todas y cada una de las actividades de todos los frentes de trabajo, realizando una labor indispensable en el control y orden del área civil. acompañados y bien resguardados por el intachable y honorable Departamento Soma Ciclones, compuesto por profesionales de alto desempeño, quienes velan día a día con el asesoramiento de todos los trabajadores, contribuyendo de esta forma a la continuidad de las operaciones, asegurando que las actividades desarrolladas por el personal estén acorde a los estándares del proyecto. Se da inicio al desfile con el escuadrón de obras civiles a cargo de su capitán navío, don José Cacherito Herrera. Desfila ante la autoridad de honor el destacamento de montaña de obras civiles Salfa, a cargo de su alto mando el coronel Omar Soto, acompañado de su cuartel general. Este destacamento está constituido por la Escuela de Montaña de Salfa, quienes tienen permisión de resguardar la soberanía de las estructuras de concreto y destrucción a lo largo de nuestra extensa cordillera, soportando temperaturas de 10 grados 4.0. El destacamento de montaña de obras civiles y cuna de cóndores chilenos tiene su vuelvención en el campamento Tambo a 240 kilómetros de equipe. ¡Somos mogosos de profesión! ¡Ale, canteamos de corazón! 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 Hace inicio su presentación el batallón de obras civiles número 2, correspondiente al frente número 1, a cargo del general, el señor Silvano Piro, quien lo pone en mi lado. Una de las personas que va a dar un gran altura que mira para solucionar cada uno de los diferentes problemas que pueden encontrar en la trayectoria de su trabajo. A continuación de fila, en frente de las autoridades, el escuadrón de alta montaña, liderado por el supervisor, el caucho Seba Jerez, quien se encuentra siempre en apoyo de su capataz, Sebastián Amaya. Además, nos acompaña el departamento de fotografía, quienes nos trazan el camino al éxito. Hace su presentación la cuadrilla de montaje de estructuras metálicas, al mando de su jefe de área, el señor César Uda, y su supervisor, don Carlos Toledo. Don Carlos Toledo. Estos aguerridos hombres de las alturas se denominan los espartanos del montaje. Sin temor a las alturas y a las buenas condiciones del clima, tanto en el desierto como en la costa, en las altas montañas, siempre están... Siempre se encuentran preparados para solucionar cada uno de los problemas que puedan ser encontrados en el transcurso de trabajo. Se hace presente el escuadrón especial, bailas rojas de pintura, al mando del coronel Francisco Martínez y acompañado del subcoronel Rodrigo Joya Díaz. Este escuadrón especial se ha encontrado con la Virgen al interior del tanquete K, ya que llevan guerreando casi cinco meses alcanzando la luz por la famosa e inalcanzable maleta certificada. Inicia su presentación. A continuación, rinde honores de su estadounidense Pintin HDPE, encabezado por el supervisor líder Marcos Parra, seguido de la cuadrilla de asalto especial y multipropósito dirigido por su capataz, Jonathan Paredes. Sin importar nieve, cumbia, viento, ono-cubi y mono-altura, estos rabios espartanos entre zorros y guaracos, derrotaron los cientos de peltaños para llegar al frente de trabajo. Uno de sus mayores logros es montaje de líneas de 54 pulgadas y quebrada de línea de emergencia. Así como también, el rescate de compañeros caídos en el acto de servicio a 4.300 metros sobre el nivel del mar. Inicia su presentación. El subescalón de fuerzas especiales de disciplina Pintin, perteneciente a la reciente creación de turnos A y D, que se reúnen bajo un mismo mando. La brigada de operaciones especiales Pintin y la brigada de soldados TIC, al mando de su jefe, su proveernte Juan Cárcao. Y el coronel Adolfo Rocha, seguido por su estandarte de combate, están considerados como hombres de trabajo para el apoyo del proyecto Q2, pertenecientes a la unidad especiales de Pintin y Empresa Salfa, con capacidad de solucionar y dejar en óptimas condiciones, bien puesto el nombre de la disciplina Pintin, bajo orden del jefe Juan Cárcao. Decir al frente de la autoridad de honor, este grupo de fuerzas especiales Pintin, unidad altamente capacitada, organizadas y equipadas para cumplir misiones, que por naturaleza y característica del objetivo, no pueden ser encomendadas a la fuerza regular. La autoridad eléctrica, Mario David, escoltado por su mano izquierda y derecha, con sus 55 watts en el cuerpo, aperturando en altura, Oscar Juque, y su otro a mano izquierda, el pescador de cerro de fuego voltaje, Manuel Zavala. La banda de guerra de los generadores de HH, todos correspondientes aterrizados, estos valientes soldados que luchan día a día por llevar energía limpia a su puesto de trabajo y preparar sus extensiones y cordones varios. A continuación, nuestro equipo de comandos de alto riesgo, considerados estratégicamente a cargo de su comandante de altura, don Abel Araya, este equipo de excelencia, son un punto estratégico dentro de las labores de las diferentes disciplinas, ya que son los más solicitados de todas las áreas. Se hace presente el escuadrón del Frente Unidos Valientes Soldados, quienes con sus herramientas han construido miles de accesos hacia la gloria. ¡Suspectivos doble! ¡Aca en Quebrada la caberera! ¡Aca en Quebrada please! ¡Los soldados miedos son los mejor! ¡Los soldados miedos son los mejor! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Inicia su presentación el escuadrón de alta montaña dirigido por el comandante a cargo don Luis Hernández quienes desempeñan labores de alto riesgo en una pendiente de más de 24 grados Acompañados siempre del escuadrón Caipin Acompañados por el escuadrón de alta montaña, Raquel quien los ayuda a desarrollar todas sus actividades A continuación inicia el desfile del escuadrón de Caipin perteneciente a los Valle 3 desempeñando también labores de altas complicidades desarrollando actividades Acompañados por el escuadrón de alta montaña Avanzada perteneciente a la brigada High Service El escuadrón de Avanzada High Service nos presta servicio en la complicada franja compartida Acompañados por el escuadrón de alta montaña 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 ¡Fuera! 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 ¡Fuera acá! ¡Fuera acá! Inicia su presentación con escolta correspondiente. Y apoyo de servicio, el escuadrón de asada motorizado, quienes nos apoyan en las maniobras críticas de izaje con profesionales destacados como son sus rigueres de alta y sus operadores altamente calificados para izar y dejar en lo más alto el nombre de la disciplina. Por favor, despejemos las áreas para que pueda pasar y realizar su desfile. ¡Fuera acá! todas nuestras estructuras. Con la brigada damos finalizado el desfile, viene nuestro general Carlos Toledo para dar flexión a este desfile. General Fiste Morra se da por finalizado desfile 2022 Salfa Montaje Ciclone. ¡Viva Chile!